La unidad clínica Magdalena lamenta el fallecimiento de este adulto mayor que ingresa en las horas de la tarde del día de ayer a esperar consulta en el servicio de urgencias. En ese momento el servicio de urgencias se encontraba colapsado con tres pacientes igualmente adultos mayores en sala de reanimación en donde teníamos un paciente con un infarto agudo de miocardio siendo atendido, un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria severo y otro paciente adulto mayor con un desequilibrio hidroelectrolítico y una deshidratación severa. A la tarde de ayer se atendieron aproximadamente 70 pacientes hasta las 6 de la tarde en donde se reporta el decaimiento de un paciente que estaba en sala de espera, a la espera de ser atendido, inmediatamente se pasa a sala, se atiende, se inician maniobras de reanimación y el paciente finalmente fallece. Ya en redes sociales, se ha comentado en días anteriores, las dificultades que estamos cursando en esta institución por el alto volumen de pacientes que están consultando al servicio de urgencias. Esa es una problemática que ya se viene trabajando con la Secretaría de Salud, con el Ministerio Público, en donde la Defensoría del Pueblo y la Personería han sido garantes de este proceso que estamos llevando con la CPS, en el cual se está buscando mejorar la oportunidad de la consulta ambulatoria en el nivel básico y la implementación de la consulta prioritaria para poder bajar la carga de la demanda de servicios de urgencia en la población, en donde desafortunadamente la Clínica Magdalena, al ser la institución de salud de mayor complejidad de toda la región, todos los pacientes que ingresan son sometidos en el momento, cuando se ingresa un paciente, pues los familiares si no manifiestan que el paciente esté en una situación de algún dolor, se queje y eso, pues hace su procedimiento de espera para ser atendido, pero en ese momento y dada la alta congestión, el alto volumen que se registró en las horas de la tarde de ayer y que se ha registrado en días anteriores, en donde se ha denunciado inclusivamente en redes sociales, el alto volumen de pacientes en el servicio de urgencias, esta es una situación que no solamente aqueja a la ciudad de Barranca de Hermeja, es un reflejo de la situación de salud que se está dando en todo el país.